Pero lo malo que aquí es peligroso, estamos aquí abajo Están arriba los cabrones, ¿verdad? Vamos, vamos pa' ver si podemos llegar a la gran maja Pa' ver si podemos... Vamos pa' allá Puedo haber logrado allí, logrado allí, pero ahora hay gente allí, cuidado Ya yo me tiré, cover me, cover me, cover me Tiraron, tiraron algo allá Yo tiré un cluster, yo tiré un cluster hasta arriba A la torre Dame el dinero, Candy, dame el dinero, Candy ¿Dónde tiró la miel a esta? No sé Lo voy a tirar en la torre No ¡No! ¡No! ¡Qué maleta se vea, bro! ¡Pero esta gente que va a quitar a los dos que están aquí metidos! ¡No, ya no se ve más nada! ¡Está llegando aquí en la torre, pulserazo! ¡Llamé el dinero, Candy! ¡Yo compro éste! Toma, thank you Hay gente ahí, acabaron de comprar algo Hay gente por fuera, Candy No, no, por ahí no, por la otra no, por la derecha Hay un montón de gente aquí No te ven de prisión y no te ven de acá, acá se grabó más Ahí está, va por usted, tonto T disset Venezuela Sí,να va por ahí No, 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 no.... ¡Apunta Llamé! la gente ahi coge esto Armando que yo tengo revive revive oh arriba arriba pero ahora si van a matarme a mi esta roto Armando por afuera el target está bajado maravilloso el gas está cerrando el gas está cerrando el gas está en el centro el gas está en la parte de tu cabeza muerto, cabrón me maté, me maté, me maté chale, me mataron a mi me mataron a mi ¡pumbre, el gas más! ¡pumbre, el gas está cerrando! ¡pumbre, el gas está cerrando! hay un montón de gente el gas está cerrando el gas está cerrando el techo conmigo el barrio izquierda, izquierda arriba izquierda arriba ¡franco nido! ¡se joder! ¡ahhh! ¡cuñata! o sea, si me los f***ing llevo ¡ahhh! ¡cuñata! ¡me lleve parles f***ing gente! ¡tira por la, por la, por la! ¡ahhh! ¡cayón! 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 ¡venele! ¡eso me espero que ellos lo revivieren! ¡tá abajo! ¡entro! ¿tienes la ventaja? ¡venele! ¡ajá! ¿qué está? ¿a vos ? ¿qué está? ¡hajajaja! ¡eso perro! ¡paciencia! ¡locaaa! ¡Qué juego más intenso, loca! Yo me llevé como 5 o 6 cabrones a lo último.